Robert Valencian, analista político. Buenos días, Robert Valencian. Paula Lugones, desde Washington, y Silvia Naista desde Buenos Aires. Los saludamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. No, gracias a usted. Bueno, ¿cómo se vivió este nuevo atentado contra Trump? Especialmente en Nueva York, donde Trump vive en su torre. Cuéntenos. Bueno, él ya no vive en Nueva York. Él es un residente de la Florida. Él vive en Mar-a-Lago. Él ya es incluso una persona registrada como residente de la Florida. Pero, indudablemente, los efectos de este intento, de este atentado, pues, está teniendo repercusiones hasta la fecha. Yo, precisamente, lo que vimos ayer, bueno, fueron imágenes muy delicadas, por supuesto, son imágenes muy fuertes, en donde ya se sabe quién fue la persona que disparó a Donald Trump. El esquema de seguridad que todavía sigue siendo una incógnita, el hecho del que todavía no se sabe cómo el francotirador pudo haber disparado desde un techo cuando este tipo de... Bueno, yo no soy experto en seguridad, por supuesto, pero sí se dice que el servicio secreto hubiera tenido cualquier elevación o cualquier punto de, digamos, de, ¿cómo se diría? Como un blanco, ¿no? Como una persona que puede atacar desde cierta altura, pues, eso no lo preveyeron. Y creo que esto va a ocasionar una fuerte investigación, una investigación amplia al servicio secreto, principalmente ahora en el tema de campaña, pues, todavía no se sabe cómo esto va a repercutir. Es decir, va a tener repercusiones, indudablemente, y como lo señaló la corresponsal en Washington, vamos a ver a un Donald Trump fortalecido, donde es una persona que se va a mostrar como una persona que tiene resiliencia y que sale de la adversidad, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, una persona que sabe manejar los medios, la foto de la que todo el mundo está hablando, en donde le empuña su mano con su oreja sangrando, la sangre corriendo por la mejilla, la bandera ondeando en lo más alto, etc. Pero, por ahora, los medios de comunicación han sido prudentes en no sacar ninguna encuesta el día de hoy. Incluso NBC News dijo que en su programa matutino de Meet the Press no va a anunciar la encuesta que tenían preparada la preferencia del votante. Pero, indudablemente, esto sucede a portas de la Convención Nacional Republicana que acontecerá mañana. Vamos a ver qué va a salir de todo esto realmente. Pero sí es un capítulo delicado en la política estadounidense, sin lugar a dudas, y concluyo con esto. Hay que ver que hay miembros del Congreso, como por ejemplo Marjorie Taylor Greene, que ya está acusando a los demócratas de este atentado, y también está, por ejemplo, un representante de Georgia incluso culpando a Joe Biden de esto. Y esto creo que es todo lo que se preveía o que se veía venir, por ponerlo de alguna manera. Lamentablemente, el discurso político está adquiriendo tintes aún más agresivos. Realmente no sé a dónde estaremos entrando y qué capítulo de la historia estadounidense, pero, indudablemente, que un candidato presidencial sea atacado, o que sufra un intento de magnicidio, pues yo creo que pone a Estados Unidos en una situación aún más delicada de la que ya ha estado. Profesor, buenos días. Soy Paula Lugones desde Washington. Usted ha mencionado muy bien algunas reacciones del ala más virulenta del trumpismo. ¿Usted cree que esa va a ser la línea en general o que después va a haber algunos intentos de moderación? ¿Se va a bajar la retórica violenta o se va a incentivar o polarizar aún más? ¿Se va a ganar ese sector o va a prevalecer a lo mejor quizás a un Trump que estuvo por ahora más moderado y llamando a la unidad? Pues, curiosamente, a horas después de que él sufriera ese atentado, Donald Trump escribió un mensaje por su cuenta de Truth Social, esta cuenta que tiene él, que es como su alternativa de Twitter, y se le notó muy moderado en su lenguaje, al grado que no dudaría que él fuera el que lo escribiera. Y recientemente llamó a la unidad estadounidense a raíz de esos asentados. Así que, si me voy a quitar mi sombrero de analista y me voy a poner mi sombrero de especulador, pero yo creo que evidentemente esta será la oportunidad para mostrar a un Donald Trump más suave, más amable y afable, porque yo creo que eso sí es algo que ha surgido dentro de las líneas republicanas, que incluso muchos de sus colaboradores tratan de suavizar la imagen de Donald Trump. Esto de cara precisamente a la convención nacional que se va a llevar a cabo en Milwaukee, en Wisconsin, que han tenido problemas en tratar de disciplinar a Donald Trump en ese sentido, porque incluso eso era lo que trataron de hacer durante el debate que se llevó a cabo en la cadena CNN, de invitarle a Donald Trump a no ser reacio, a no ser tosco, a no ser brusco en el trato con Joe Biden, como ocurrió en el debate del 2020, en donde Donald Trump no dejaba ni hablar a Joe Biden, si ustedes lo recuerdan. Fue una persona demasiado agresiva, de por sí que es una persona combativa en su naturaleza. Así que yo creo que esta sería la oportunidad para que Trump, por un lado, demuestre un poco su, digamos, mejore un poco su comportamiento, pero conociendo a Donald Trump, eso será cuestión de días. Trump volverá a ser la persona combativa, la persona pendenciera que ha sido siempre, no es una persona disciplinada en ese aspecto, y yo creo que las personas que son afines a su filosofía, pues ya, como lo acabo de mencionar, comienzan a avivar las llamas de la disensión, de, digamos, de la división, como lo acabo de mencionar, Marjorie Taylor Greene, incluso su hijo, Donald Trump Jr., acusó a la derecha ralcal de este atentado, cuando él no sabe, como lo señalan algunos reportes, el francotirador que atacó a Donald Trump es un republicano registrado y ha votado por republicanos. Entonces, si queremos verlo desde ese punto partidista, me parece que ahí podríamos ver algunas divisiones y que yo creo que indudablemente ahora, de cara a la convención, se va... vamos a ver cómo se comportan los republicanos, pero, conociendo a Donald Trump, yo no tengo dudas de que él atacará a sus rivales políticos, seguramente los culpará, hablará de un estado profundo, lo que hablan en inglés, el Deep State, porque yo creo que ese será el talante de la campaña de aquí en adelante. Bueno, profesor, me invito a dejarse otra vez puesto el sombrero de analista, y quería preguntarle, Tado, que usted sabe, bien sabe, que el electorado moderado e independiente es clave para ganar las elecciones en Estados Unidos, ¿no? El que conquiste una parte de ese sector generalmente termina ganando la presidencia. ¿Usted cree que Trump, con su discurso más tranquilo, puede alcanzar, y después de este atentado podría alcanzar ese electorado un poco más moderado, que de pronto dudaba sobre el temperamento de Trump? Es muy posible, es muy posible, y todavía faltan cuatro meses, en donde todos los medios estarán con sus ojos puestos sobre ambas candidaturas, y principalmente la candidatura de Biden, en la cual, pues, como ustedes señalaron, todavía está, digamos, no en indecisión, yo creo que Biden sigue mostrando su postura de que quiere mantenerse en la contienda, muy a pesar de que una veintena de congresistas demócratas le están pidiendo que se haga el constado, y otros donantes, incluso el actor George Clooney le pidió que, por favor, se retirara de la contienda. Pero esta podría ser la oportunidad para Donald Trump. Si Donald Trump es una persona disciplinada, y vuelvo y me enfoco en eso, porque él no es una persona disciplinada, es una persona que históricamente va en contra de lo que le aconsejan sus asesores alrededor, y esto ha sido realmente toda la vida, desde que fue un millonario de las fincas raíces en Nueva York, como cuando fue presidente, y ahora como candidato nuevamente a la presidencia. Así que vamos a ver si él disciplinadamente, si esto tal vez era un acto de conciencia para él, no sé, porque realmente volvemos a la naturaleza de él, en su personalidad es una persona que siempre se muestra combativa. Pero yo sí quiero señalar algo muy importante, que está aconteciendo dentro de la opinión pública, principalmente algunos periodistas de élite, por ponerlo de alguna manera aquí en Estados Unidos. Yo creo que si bien hay que mostrar solidaridad en un momento tan adverso como este, no podemos caer en este frenesí de decir que todos somos maga, y que todos somos, digamos que el presidente ha cementado su legado, como incluso se ha visto por ejemplo en medios de comunicación como político, que es un medio de comunicación muy importante en Washington. A ver, yo creo que las cosas hay que tomarlas un poco con pinza. Si bien esto es un atentado contra la vida de un ser humano y debe ser condenado categóricamente, esto no exonera a Donald Trump de lo que él ha hecho como mandatario, y me refiero específicamente a lo del 6 de enero. Independientemente de que su salud y que su vida esté protegida, y que debe ser protegida por el servicio secreto, esto no es ninguna exoneración de que Donald Trump, en mi opinión, es una persona que representa un peligro para la democracia estadounidense. Yo creo que eso no nos cabe duda. Lo que ocurrió el 6 de enero fue un hecho grave y que sigue siendo latente. Y además, también hay que señalar que Donald Trump tiene dentro de sus planes algo que se conoce como el Proyecto 2025, que es una agenda ultraconservadora y de supremacía blanca recalcitrante, que ha levantado también las alarmas. Que yo creo que eso también fue uno de los lunares de esa campaña que él está llevando a cabo. Y que ahora con el atentado, pues ahora todo el mundo se le va a olvidar de que es una persona que tiene tortes autócratas. Yo creo que hay que separar las dos cosas. Las dos cosas pueden coexistir. Mientras se puede solidarizarse con un ser humano que acaba de sufrir un atentado y que puede tener, digamos, episodios traumáticos, pero también es un hecho de que Donald Trump, dentro de su política, su combatividad, el ser pendenciero, y el de claramente tener una agenda que puede llegar a, digamos, a representar un cambio en la sociedad estadounidense, me parece que son dos cosas que pueden coexistir. Pero esto de ninguna manera quiere decir que se deba exonerar o que debamos olvidar lo que es Donald Trump a raíz de esos atentados. Y me parece que los demócratas tienen que ser contundentes en ese mensaje también. Creo que los demócratas tienen que, si bien no es el momento para hacer política y que de hecho los demócratas, tanto Joe Biden como algunos congresistas, decidieron bajar la guardia, eliminar cualquier referencia a Donald Trump y demostrar su solidaridad, es hora de que cuando sea el momento indicado de volverle a recordar a la gente de que Donald Trump es una persona que no tiene apego por las reglas y por el Estado de Derecho. Y me parece que eso es algo que va a tener que demostrarse. Obviamente ahora estamos todos en conmoción, pero una vez que ya baje un poco la marea en ese sentido, este será el mensaje que tienen que llevar a cabo los demócratas, mientras que obviamente los republicanos mostrarán, como tú señalas, a un Donald Trump resiliente, fuerte y que tiene todas las fuerzas para llevar a cabo o para llevar los destinos del país del 2024 hasta el 2028. Hasta ahora la estrategia del presidente Biden, sobre todo cuando está sufriendo fuertes embates sobre su salud y con estas presiones para que renuncie, ha sido decir, no, dejemos de pensar en mi salud y centrémonos en cómo es Trump, los peligros para la democracia que él trae, un poco lo que usted comentaba. Pero ¿cómo va a ser ahora Biden para atacar y centrarse en Trump cuando acaban de intentar asesinarlo? ¿Cómo va a tener que cambiar un poco la estrategia de la campaña demócrata de acá en más, no? Porque Biden de alguna manera perdió su base de sustento, no? Su estrategia acaba de fallecer también. Tienen que revisar todo de nuevo, ¿no es verdad? Claro, es que estamos hablando de que si bien ha sido un ataque contra Donald Trump, es un ataque que puede también perpetrarse en contra del presidente Joe Biden. Creo que es, a eso me refiero con que se está abriendo un nuevo capítulo, o no diría un nuevo capítulo, sino como una recapitulación de lo que ha sido. Evidentemente esta no es la primera vez que un presidente o que un candidato presidencial sufre un atentado de semejantes proporciones, ¿no? Lo hemos visto, esto ha sido a lo largo de la historia estadounidense. Sin embargo, aquí yo creo que también se plantea el esquema de seguridad, cómo se tiene que proteger al presidente, ¿no? Y vuelve, también pone sobre la mesa el tema de las armas. Y yo creo que cuando sea el momento indicado, posiblemente ese sea también el caballo de campaña para los demócratas. Porque Donald Trump y los republicanos se han opuesto, por ejemplo, y doy como un ejemplo al control de armas en Estados Unidos. Y este es un joven de 20 años que no tiene ni siquiera licencia para comprar alcohol, pero que puede comprar un rifle de largo alcance que por poco mata a un candidato presidencial. Y yo creo que si los demócratas en ese sentido, y por lo menos la campaña de Joe Biden, fuese un poco astuto, yo no soy estratega, pero en este momento de crisis que vive Estados Unidos, puede ser una oportunidad para los demócratas. Bueno, entonces, si el presidente, puede ser atacado por un arma que fue empuñada por un joven que logró conseguir el arma sin licencia, sin ningún tipo de filtro, pues eso le puede pasar a cualquiera. Así que yo creo que ahí podría poner contra las cuerdas a Donald Trump, a los republicanos, y decir, bueno, si ustedes de verdad tienen un apego por la vida, que dicen respetar la vida, ¿por qué no hacemos algo al respecto? Yo creo que ese sería también un arma de doble filo para los demócratas, pero como digo, como esto es tan reciente, y es que no han pasado ni siquiera 24 horas de lo que sucedió, me parece que esa sería un arma inteligente. Y dado la naturaleza de los medios de comunicación, donde estamos con las redes sociales, donde estamos con CNN, donde hay un montón de canales de 24 horas, que probablemente ya pasaremos inmediatamente a otra noticia. Yo creo que eso podría llegar a acontecer, pero sí, indudablemente, yo creo que cambia un poco el curso de las elecciones, más que todo en el esquema de seguridad y de la vida de ambos candidatos. Buenos días, Robert Valencia. Soy María Laura Viñoro desde París. Muy interesante su argumento de separar entre el atentado y la personalidad y la agenda de Trump. En las últimas horas, algunos republicanos acusaron a Joe Biden, pero también a la CNN de alguna manera de incentivar este acto criminal. ¿Usted cree que la prensa va a ser tomada como objetivo en esta campaña? Especialmente la prensa que disiente con los republicanos. ¿Y esta campaña es un peligroso hito para todas las campañas? ¿La democracia y la paz en Estados Unidos están en riesgo? Bueno, sí, es que ya lo estamos viendo, no de boca de Donald Trump específicamente, pero sí de sus correligionarios. Lo hemos estado viendo incluso de boca de su hijo, donde están culpando a los demócratas porque lo han acusado de ser fascista, porque lo han acusado de ser una persona, digamos, que no tiene un respeto y que tiene desprecio por la manera del establecimiento, como se conoce en Estados Unidos. Y ese va a ser el talante, pero lo que pasa es que realmente no se está diciendo mentiras. Yo creo que no es el momento, tal vez, obviamente es un momento de respeto y de esperar de que el presidente Donald Trump salga bien de todo esto, y yo creo que todo mundo le desea eso. Pero como vuelvo e insisto, yo creo que no se puede olvidar que Donald Trump es una persona que realmente tiene muchas fallas, muchas falencias como candidato y muchas personas no desearían que él fuese presidente tampoco. Es decir, yo creo que Estados Unidos está enfrentado en lo que incluso muchos llaman, en mi opinión, un poco despectivo, pero que de alguna manera sí lo describen, lo llaman como una gerontocracia, de dos personas, ya una persona octogenaria y otra persona que ya está por alcanzar también el umbral de los 80 años. Entonces, pero más allá de eso, indudablemente, yo creo que ahí es donde entramos en este tema delicado, en este nuevo capítulo de la elección del 2024, en donde los republicanos ya comienzan a señalar a los demócratas, incluso, por ejemplo, el gobernador de Texas, quien debería estar enfocado en los esfuerzos de rescate en Houston, como ustedes saben, pasó un huracán en Texas, mientras que el gobernador estuvo de vacaciones por cinco días, mientras que sus constituyentes estuvieron o están enfrentando cortes de luz, pues él salió en Twitter a decir que básicamente Trump es una persona imbatible porque lo han tratado de arrestar, lo han tratado de injuriar y ahora lo trataron de asesinar y utilizó la palabra ellos, o sea, ¿ellos quiénes? Es decir, yo creo que ahí abren estos portales en donde yo creo que va a ahondar aún más esta división en algún sector de la población estadounidense. Yo creo que ahí estamos entrando en un capítulo delicado de la historia. Veamos, lo que ocurrió el 6 de enero es un síntoma de ello. Ojalá que los ánimos bajen un poco, pero indudablemente, y como vuelvo y señalo, los republicanos seguro lo van a utilizar. Creo que hay incluso reportes en donde la campaña de Donald Trump ya está enviando correos electrónicos pidiendo donaciones para atacar al Estado profundo, lo que se llama en inglés como el deep state. Entonces, no me cabe duda que esto va a ser tema de semanas, de días, hasta que ocurra otro acontecimiento que nos haga olvidar lo que pasó el día de ayer. Porque así se trata, digamos, esa naturaleza de los medios de comunicación o de la atención en Estados Unidos. Es una tensión muy corta, pero que yo creo que indudablemente ese es el tema del día de hoy, por lo menos. Claro. Bueno, le agradecemos realmente muchísimo, Robert Valencia, analista político desde Nueva York. Hasta muy pronto. Gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias.